Hola a todos mis suscriptores y demás amigos del canal, hoy os traigo la review El análisis de Robocop, la película de Paul Verhoeven del año 1987 Bueno, os preguntaréis por qué hago ahora la review de la película antigua tan mítica de Robocop y es porque esta semana pude ver la edición nueva de Robocop en Blu-ray Yo tenía la antigua, esta, y he de decir que ha sido ver la nueva edición y quedarme alucinado por la calidad de imagen y por la película en sí La película es alucinante, yo creo que no solo triunfó a nivel de lo que era la figura de Robocop las escenas de relación, la gran interpretación de Peter Weller sino también un buen trabajo de dirección, de meterte en situación, de meterte en ese mundo futurista fantástico mundo futurista, con una ciudad de Detroit que tenía muchísima personalidad todo el meollo de los poderes dentro de la industria, del personaje de Dick Jones esas empresas que lo manejan todo, tenemos todo el concepto de lo que es el mundo de la policía la inclusión de esos pequeños anuncios, esos comerciales que en la nueva película, en la nueva versión, bueno, no estaban mal pero no es como en la antigua La película se ideó a raíz de ver un póster de Blade Runner una de las personas que idearon Robocop le preguntó a otro ¿Esto de qué va? y le dijo que era una película de policías en busca de robots atrapando robots, entonces le ocurrió la idea de robots, policía atrapando a delincuentes Tiene innumerables escenas fabulosas Alex Murphy cuando llega allí a la comisaría, cuando mueve su pistola con Nancy Allen, que hace un buen papel como compañera de Robocop la escena en la que matan a Alex Murphy, le dejan hecho un desastre con una gran interpretación del actor Kurt Good Smith, que hacía ahí de Clash Bodecker en la segunda parte tuvimos a Cain, no estaba mal mucha gente también en esta película no solo se acuerda de Clash Bodecker sino también del robot E-209 ese diseño tan fantástico los efectos especiales de la recreación del traje de Robocop con Rob Botting la banda sonora de Basil Polidouris el uso que se hizo de las pinturas mate para crear escenarios como cuando van subiendo los ascensores de la empresa OCP es una película icónica el personaje de Robocop estaba basado un poco en el juez Dredd luego también se basaba en un superhéroe que era Rob tenemos un pequeño guiño en la escena que atracan una tienda de comestibles vemos unos cómics a mano derecha nada más entra el villano que pone Rom, si lo paráis lo veréis no sé, cientos de virtudes por ejemplo, el clan de los villanos todos con su personalidad, todos distintos uno era como el chuloputas este otro que era un poco más rockero, el que va con la moto teníamos al chino, luego teníamos al negro que hace bromas luego al malo, malísimo es una película alucinante es una película que gana con el paso del tiempo y con los visionados yo, si hay alguien que no la haya visto por favor que la vea, que la vea en Blu-ray que la ponga en un buen equipo de sonido para que cuando entre Robocop en la comisaría con esas pisadas pues sienta la fuerza que tenía esta gran película son cientos que ya no se hacen hoy en día con efectos especiales prácticos qué decir, yo esta película es un 10 con una casa fue un poquito políticamente incorrecta tenía bastante casquería esperemos que Paul Verhoeven algún día nos regale una película del mismo calibre ha rodado cintas como Spacey Troopers como instinto básico como Showgirls pero creo que como Robocop tal vez solo la película de Arnold Schwarzenegger desafío total está a la misma altura un poquito inferior para mí esta Robocop produjo bastante merchandising tuvimos camisetas, cómics de la época tuvimos figuras, estatuas que hoy en día siguen saliendo hubo una máquina recreativa de los años 80 un arcade de Data Geass no sé si habéis jugado yo jugué en su día luego salió una versión en Spectrum que era un poquito diferente en Astra, en Amiga y nada, una película maravillosa una película mítica una película que siempre permanecerá en nuestro recuerdo a pesar de que han sacado una nueva versión el año pasado y es por eso que quería dedicarle una de mis video reviews espero que os haya gustado y os mando un saludo a todos mis suscriptores y demás amigos del canal ¡Suscríbete al canal!